Bueno, son ya las seis y tres minutos, nos ha costado un poco conectar, problemas técnicos, así que vamos a ir empezando un poquito. En primer lugar, agradecerles a Candance, a Tania y a Alfonso, que estén aquí con nosotros. Somos COIDA, diestramiento canino, y ellos son Candance. Y bueno, para los que no nos conozcáis, nosotros somos centro de formación para diestradores caninos profesionales, y también trabajamos en modificación de conducta. Y bueno, tenemos algunas cositas por ahí que vamos haciendo. Y Candance, bueno, quiero que se presenten ellos y también que los presenten un poco a sus compañeros de cuatro patas. A los nuestros ya no los conocen, pero bueno, a los vuestros que os conozcan un poquito a vosotros. Pues sí. Bueno, en primer lugar, os queremos dar las gracias por la oportunidad que nos dais esta tarde de poder hablar de Dogdancing, que es nuestra pasión. Así que muchísimas gracias al equipo COIDA. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros somos el 50%, como has dicho, de Candance, el canal de YouTube de Dogdancing, pero bueno, el otro 50% y más importante, yo diría, son Nuba y Sune, nuestras compañeras caninas, de 11 y 7 años, que bueno, ellas son las que nos enseñan cada día, y las que nos han enseñado un montón de cosas y con las que tenemos que seguir aprendiendo, pues muchísimo, ¿no? Y bueno, si queréis os contamos un poquillo, pues, cómo empezamos, no sé, lo que queráis. Sí, por favor, contadnos un poquito. ¿Y qué hacéis? Porque, aunque todo el mundo lo hemos anunciado, que íbamos a hablar hoy de Dogdancing, pues un poquito que nos contaréis, pues, quién es Candance, y qué hacéis y cómo empezasteis vosotros aquí en esta disciplina, porque no es muy habitual, al menos en España, aunque creo que en otras partes sí. Efectivamente. Bueno, pues nosotros empezamos a dar cosa de unos 11 años a interesarnos por el mundo canino, ¿no? Estuvimos formándonos, bueno, y continuamos hoy en día, ¿no? Con diferentes profesionales en distintas áreas. Sí es cierto que, bueno, de todos hemos aprendido algo, de todos los profesionales nos llevamos algo, incluso hasta los que nos queramos hacer también. Y, bueno, ha habido gente que nos ha influenciado bastante para ser como somos hoy en día. Te podría decir, por ejemplo, a Santi Eli, de Más que Guau, Pérez Saavedra, de Les Sanclí, o, bueno, gente que no son de España, pues, por ejemplo, Michelle Puloa, o... Silvia Trasman. Silvia Trasman también, bueno, entre otras mucha gente. Pues, bueno, a día de hoy seguimos formándonos, porque pensamos que es muy importante, pues, el reciclaje, intentar también estar un poco a la vanguardia de lo que se hace en educación canina, ¿no? Y, bueno, nosotros en realidad nos hemos centrado más en habilidades caninas y dog dancing. Si me preguntan el por qué, o si nos preguntan el por qué, pues, hace tiempo estuvimos viendo el crack, salía, bueno, entre las exhibiciones que vimos, vimos a Mary Ray salir con una de sus perras, de sus bórderes, haciendo una coreografía que creo que era de Bollywood. Bueno, nos encantó, dijimos, jolín, esta mujer lo que hace con su perro. No hay ninguna en español, son todas en inglés. Y, bueno, recabando información vimos que era muy difícil encontrar, pues, toda esa información. Sí que había gente que estaba interesada también en el dog dancing, pero, como nosotros, pues, también tenían dificultades para acceder a esa información. Total, que decidimos abrir el canal de YouTube. ¿Candand Dog Dancing? Sí. Pues, para, precisamente, fomentar este deporte. Y, bueno, a la vez también, pues, fomentar un poco una educación canina más respetuosa con el perro. Y, bueno, es verdad que Paz, educadora canina, fue la última, el último empujón para abrir el canal, porque no nos atrevíamos. Y, nada, y desde entonces estamos. Pero, ¿tenéis algún club? ¿Trabajáis en vuestra casa? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es que no hay nada ahora mismo para poder hacer aquí, si quieres contarlo tú. Sí, bueno, nosotros no somos ni autónomos ni nada, no nos dedicamos a esto profesionalmente, pero sí practicamos esta modalidad deportiva de hace mucho tiempo. Claro, lo que pasa es que todavía no hay ningún lugar oficial para poder hacerlo, pues, tenemos que hacerlo así, porque estamos en Almería y aquí, pues, tampoco es tan conocido. Yo lo que me ha sorprendido, me dices que las perras, los perros vuestros que son, creo que son Border Collie, ¿no? Y me dices que tienes 7 y 11 años. Entonces, todo el mundo puede practicar, todos los perros pueden practicar Dog Tan Si. O es algo de élite. Porque, claro, es que me hablas del craft. Y, claro, bueno, vemos los vídeos del craft en YouTube. Y, bueno, es que eso es... Pero, ¿quién puede realmente...? ¿Tienes que tener una preparación impresionante o no? ¿Y si quieres? Sí, el Dog Dan Si es muy versátil. Lo puede practicar cualquiera. Y si luego más adelante vamos a hablar de las normativas un poquito, seguro que entenderéis por qué es tan versátil. Porque tiene un montón de categorías donde cada perro o cada guía puede encontrar su lugar. La verdad es que no necesita... Mira, es tan versátil porque no necesita ni que el guía tenga una forma física espectacular. Y es muy fácil que pueda adaptarte a las características de tu perro. ¿Vale? Permite eso, que te puedas centrar en las limitaciones que pueda tener tu perro. Porque no es lo mismo trabajar con un perro de 7 años o con nuestra perrita de 11, que además tiene displasia leve. En fin, hay que hacerlo a... Siempre adaptándolo a cada perro y a cada guía. A lo mejor nos hemos adelantado un poco. Has hablado del Dog Dancing y de las habilidades caninas. Explícanos un poquito qué es. Porque yo sé lo que es, ¿vale? Pero aquí habrá gente que habrá visto Dog Dancing, habrá visto la coreografía que hemos puesto, le ha parecido chudísima, pero realmente no sabe lo que es el Dog Dancing o las habilidades o el Tricking Dog, que creo que también se llama en inglés, etc. Bueno, pues el Dog Dancing es un deporte relativamente moderno. Y como tú has dicho antes, es muy famoso en muchas partes del mundo y pronto será aquí también muy famoso. Pero así, de una forma muy sencilla, sería crear una coreografía musical con movimientos, posiciones y habilidades caninas en donde el guía y el perro demuestren sus habilidades físicas, su compenetración, su cooperación y creatividad. Efectivamente. Bueno, y si me permite un inciso que me parece muy importante, hablar sobre todo de la esencia por la que nació el Dog Dancing, para que no se pierda, y os lo cuento así rápido. Mira, la primera vez que se habló de Dog Dancing fue en 1989, un señor, Val Culpin, fue el primero que escribió una regla de lo que conocemos ahí de Dog Dancing, pero él se copió de otro deporte anterior, que había nacido nueve años antes, que no tenía nada que ver con los perros, sino con los caballos. Se llama Musical Curve. Resulta que la gente que practicaba Musical Curve cogió la loma clásica de caballos y le dio un giro de tuerca, ¿no? Hicieron un deporte más artístico, más divertido, mucho más creativo, con sus caballos poniendo una música de fondo. Por eso, tú con el Dog Dancing, pues, es egovia, ¿no? Sí, claramente lo cogieron de referente. Claro, se copió, por así decir, ¿no? Bueno, por lo que venía la interrupción, que tanto el Musical Curve como el Dog Dancing surgió de la necesidad de que había gente que practicaba otras modalidades deportivas y demandaron formas más creativas de obediencia, ¿no? Y el Dog Dancing... Y más divertida. Claro, para nosotros el Dog Dancing es sinónimo de diversión. Eso es lo que quería aclarar, perdón. ¿Es que, perdón, no te he oído? Para nosotros, por eso, el Dog Dancing es sinónimo de diversión. Porque nació con ese pretexto de diversión. Sí, yo lo veo una obediencia avanzada, pero avanzada más que nada, porque no es el típico túmbate, siéntate, sino que tiene muchas más variedades. Pero es mucho más divertido, porque, claro, como tienes tantas cosas que practicar, tantas cosas que, además, está libre a la imaginación, puedes coger y hacer lo que te apetezca, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros, la verdad. Sí, de no tener unos ejercicios planificados, que siempre tengas que hacer lo mismo, o sea, tú puedes crear todo lo que tú quieras en el Dog Dancing. Y hay una serie de modalidades que se adaptan a cualquier persona. ¿Qué modalidades son las que existen en el Dog Dancing? Bueno, pues, todo el mundo, bueno, mucha gente de la que nos estará viendo, pues, sabe que existe la modalidad de freestyle o la de hair world to music, o HTN. Pero a nosotros nos gusta referirnos a una asociación que es la más antigua de Europa de Dog Dancing, reconocida por el Kenneth Clark, que es la pausa music. Y en ella se practican cuatro modalidades diferentes. ¿Cuatro? Sí. Una serie, el HTN o hair world to music, como he dicho, en donde el perro tiene que ir durante dos tercios de la rutina haciendo posiciones de gil y un tercio de habilidad de escanina. Y bueno, he traído aquí... ¿Y qué es una posición de gil? Para quien no lo sepa. Lo explica, lo explica. Lo voy a explicar, lo voy a explicar con una tecnología que he traído aquí en punta. Con artistas invitados. Sí. Hemos traído a Quentin Tarantino, que va a ser el guía y al prota de mascota. Bueno, todo el mundo habrá visto la posición clásica de obediencia, ¿no? Donde el perro tiene que caminar junto al guía, ¿no? Sí, FUS, que llamamos. FUS clásico, ¿vale? Pues esa sería una de las posiciones, ¿vale? Depende en el reglamento que, bueno, depende de la competición que nos presentemos, hay reconocidas una serie de posiciones. Por ejemplo, en FCI, que es un reglamento, ahora hablaremos después de ello, se reconocen 10 posiciones. Y en DDI se reconocen 18. O sea, imagínate, una barbaridad, ¿vale? Pues bueno, una posición... Imagínate al perro aprendiendo 18 posiciones de FUS. Sí. Otra sería, por ejemplo, así, ¿vale? Ajá. Otra sería así. Otra así. Otra. A ver si lo podemos ver. Uy, que se me cae. Así. Así hasta 18, ¿vale? Para no enrollarnos de cambiar el perro de sitio. Vamos, que para aquellos que dicen que deportivo es difícil, esto más todavía, ¿no? Porque no estamos hablando de una única posición de FUS. Ya me está pegando con lo mío. Perdona, perdona. ¿No te he escuchado bien? ¿A ella o a mí? A ti, a ti. Ella me está pegando con lo mío, que es la obediencia. Bueno, nosotros... Has comentado que eso es el hit row. ¿Es hit row? Perdona. ¿Eso es el nombre del hit? Htm. Hell World to Music. Hell World to Music. ¿Y cuáles son las otras variedades? ¿Son igual de difíciles que esta? Bueno, hay más fáciles. Pero bueno, está el Musical Disage, ¿vale? Que, bueno, voy a coger otra vez los muñecos estos. ¿Vale? La diferencia del... Es muy parecido, el Musical Disage, es muy parecido al Htm o Hell World to Music, ¿vale? Pero la diferencia que lo matiza es que, generalmente, en Hill World to Music, cuando un perro cambia de posición a posición, hace una habilidad canina. ¿Perdón? Hace una habilidad canina. Por ejemplo, da una huerta, un giro, y se mete a otra posición. ¿Vale? Pues en el Musical Disage, el perro simplemente cambia de posición. No hay que hacer habilidades entre medias, ¿vale? Lo único es que tiene que ir en movimiento constante, ya sea caminando, a trote o a galope. Otra sería el freestyle, en donde el perro, durante dos tercios de la rutina, tiene que hacer habilidades caninas, y un tercio se reserva para hacer estas posiciones de Hill World. ¿Te he oído mencionar campeonatos? Se ha cortado. Se ha cortado. Los fantasmas, ya volvemos. ¿Te he oído mencionar campeonatos? Sí, hay bastantes campeonatos. Sí. Pero si quieres te comento la última modalidad. Sí, por favor. Pues la última sería Dance with Dot, ¿vale? Que es muy parecida también a freestyle, pero el guía tiene que hacer un baile reconocible. Y el guía solamente, ¿vale? No el perro. Es decir, si estamos escuchando una música, o sea, si se está haciendo una coreografía con la música de Michael Jackson, pues tiene que hacer un pase de baile de Michael Jackson, por ejemplo, en Moonwalker. Ah, pero un paso. No hace falta que bailes durante toda la coreografía. Sí, tienes que hacer una coreografía... Tienes que hacer una coreografía reconocible por ese cantante, ¿vale? Por ejemplo, si haces las ketchup, pues las LG. Vale, vale, vale. Como veis, la variedad es muy grande. Quien le guste más la técnica se puede tirar por música de freestyle. Quien le guste más algo intermedio, pues, htm o freestyle. Y quien le guste bailar con sus perros, pues, tiene la última modalidad. Pero, claro, lo que tú me estás hablando, estamos hablando de un nivel bastante alto, lo que me estáis comentando. Luego me estás hablando de campeonatos. Es decir, que me estás hablando de mucho nivel. Pero los campeonatos, ¿a qué nivel son? Bueno, a ver, que lo más importante, ¿vale? Que, bueno, a nivel... Bueno, que conoce muchísima gente a nivel mundial, o por lo menos a nivel internacional, son tres, ¿vale? Está el craft, que seguramente mucha gente lo haya escuchado. El craft se hace en Reino Unido una vez al año y es un escaparate mundial, a nivel mundial, de todo lo que es el mundo carino. No solamente los dancing. Se hacen, yo que sé, exhibiciones, muchas cosas, ¿no? Y, bueno, eso se hace allí en Reino Unido. Pero luego está también el mundial de FCI. Digo de FCI porque se rige por una normativa FCI, que quiere decir... O que tiene una concreción, que es que los perros que pueden participar son aquellos que tienen el reconocimiento de raza o pedigrí. Esto no nos gusta a nosotros tanto, porque pensamos que eso ya tendría que cambiar, ¿no? Pero luego, bueno, también se hace una vez al año y puede participar todo el mundo. Luego está el campeonato europeo de DDI, o sea, es otra normativa diferente. DDI, si permite que participen perros, aunque no tengan pedigrí o reconocimiento de raza, también puede participar cualquier persona, siempre y cuando pertenezcan, bueno, residan en un país de la Unión Europea. Pero luego hay otras competiciones que es mucho menos conocida, no son las que nos han hecho hace un tiempo, que es la Nordic Championship. Bueno, hemos flipado. O sea, tienen un nivelazo increíble. Nosotros lo buscamos por internet y nos ponemos las rutinas que hacen y son bárbaras. Pero es verdad que estos niveles, pues son niveles importantes. La verdad. Bueno, y vamos a bajarnos de nivel. Y aquí en España, porque a mí, por ejemplo, lo que me han llegado consultas es dónde se puede practicar, ¿vale? La gente que le gusta esta disciplina, ¿vale? De modo competición o no, ¿vale? Porque habrá gente que no quiera competir, que simplemente es para... Yo, al menos, lo veo como una manera divertida de practicar con mi perro, de generar vínculo y de divertirnos juntos, ¿vale? Pero, ¿dónde puedes coger y practicar estas disciplinas? Bueno... Te ha colado el intruso. Espera. Míralo. Mira qué guapo. También quiere su ratito. También quiere su protagonismo, hombre. Sí. Bueno, pues aquí en España oficialmente no hay ningún club reconocido ni asociación. A nivel oficial. A nivel oficial, claro, porque no hay competiciones. Pero sí hay muchos centros de la organización canina que ofertan clases de habilidades caninas y de dog dancing. Puede ser María José de Fanny 2 o Angie del vínculo, que ellas también están trayendo a ponentes de nivel internacional. De hecho, hace poco querían traer a Elena de Molicova, muy famosa también. Lo que pasa es que con el tema del COVID pues no ha podido ser. Así que, bueno, hay que seguirlas porque seguro que traerán a alguien. Seguro. Dentro de... Sí, yo participé el año pasado en uno que hizo Fanny 2, sí. Sí. Así que, bueno, y vosotros hemos visto algo en la web, ¿no? Bueno, pero lo nuestro es, pues eso, más familiar, más... No a nivel competición, sino porque pensamos que la obediencia es algo muy importante para generar vínculo con el perro. Y ya te digo, yo me aburro mucho haciendo siempre sits, flats, etc. Entonces me gusta más practicar otro tipo de habilidades. Entonces, en vez de coger y dedicarme a promocionar clases de educación básica, ¿vale? Desde luego, si sabes generar una habilidad en un perro, sabes hacerles sitar. Entonces, prefiero coger y dar clases de habilidades caninas, el club de habilidades, que es, pues eso, que la gente se apunte para divertirse y aprender formas nuevas de trabajar con el perro. Sobre todo porque está mucho más encaminado al respeto y la cooperación entre humano y... entre el binomio, vamos. Sí. Bueno, yo también he seguido vuestras redes y también... que estáis... que es lo que he comentado que íbamos a tener en este programa un poco de sorpresa, ¿vale? Si eso... No sé es qué pediote. Si cojas y primero presentes la sorpresa y luego presentes un poco normativa y normas o qué cosas tienes que hacer, más que nada, en vez de a nivel mundial, a nivel de todas estas competiciones donde hoy en día no vamos a participar, más bien a vuestro nivel, ¿de acuerdo? Presentaros un poco qué es lo que estáis organizando ahora, Cándanos. Bueno, pues, estamos organizando el primer campeonato de Dog Dancing Online, ¿vale? Español. Español. Bueno, pues... Pero pueden participar de España o de fuera también. Puede participar quien quiera. Quien quiera puede participar. De cualquier parte del mundo. Sí, bueno, las reglas que podéis ver en el canal son mucho más sencillas. Lo que queremos es que la gente se divierta, se divierta haciendo una coreografía que puede ser, pues, con poquitas habilidades. No necesitamos mucho más. Y tampoco nos vamos a fijar en que las habilidades sean perfectas. Lo que nos vamos a fijar más es en el vínculo, precisamente, en la forma en la que trabajan. La forma en la que gestiona el estrés del perro. En el bienestar animal. Y bueno, ya ya está como último día, el 15 de julio. O sea, que todavía hay tiempo. Quien quiera mandar coreografías, por favor, que se anime. Porque al final es para pasar un tiempo de calidad con el perro. Vale. Pero explícanos un poco. ¿Dónde pueden localizar? ¿Dónde se pueden inscribir a este campeonato? A este campeonato de Dog Dancing online que estáis organizando. ¿Vale? ¿Cuál es el premio? ¿Vale? ¿Qué vais a hacer con todas esas coreografías que os van a mandar? ¿Cómo las pueden enviar? Y sobre todo, ¿hasta cuándo? ¿Vale? Para que así la gente lo sepa y así aproveche para estar entrenando con el perro y prepararse para una prueba en concreto. Muy bien. Vale. Pues bueno, puedan acceder a nuestro canal de YouTube Gandan Dog Dancing y en él encontrarán en el mismo vídeo la descripción de las reglas y de todo cómo tienen que enviarlo, que está el correo ahí puesto, perfecto. Y bueno, el vídeo un poco de cachondeo para llamar un poco la atención, pero... Pero bueno, que vamos, que ahí está toda la información. Si se meten en el vídeo lo van a ver. Si tienen cualquier duda nos pueden consultar no hay ningún problema. Y con qué está el límite eso, el 15 de julio el último día para enviar la coreografía. Ya nos están llegando unas cuantas. Sí, la verdad es que disfrutamos muchísimo de verdad, viéndola, ¿eh? Y con esas coreografías luego, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a publicarlas en YouTube para que la gente vote? ¿Vais a votar vosotros? ¿Quién es el jurado? Bueno, el jurado va a ser todo el mundo, ¿vale? Se van a colgar en internet, en un vídeo todas las coreografías que nos lleguen y la gente va a votar a cada coreografía. Nosotros nos reservamos una puntuación pero al final el que decide va a ser el público. Y si os llegan muchas coreografías que vais a montar un vídeo de dos. Ojalá, o haremos dos vídeos. ¿Qué límite tienen los vídeos que os puedan mandar? La coreografía la hemos puesto de un minuto y medio a dos minutos, ¿vale? Para que el nivel no sea muy exigente. Sí, porque es verdad que trabajar, o sea, hacer una coreografía de un minuto y medio a dos minutos que el perro esté centrado contigo y todo eso es complicado. Pero bueno, que no se asuste la gente y que lo intente porque al final es que te sorprenden, ¿sabes? que parece que a lo mejor dice, uy, me pongo muy nervioso y tal, pero como puedes repetirla y tienes tiempo de ayer al 15 de julio para hacerla, que prueben que al final seguro que les sale algo. Ahora estamos de aquí. A ver, los vídeos supongo que los tendrán que mandar de minuto y medio a dos minutos sin editar. Claro, efectivamente. Sí, gracias por puntualizar eso porque no lo hemos dicho. Vale. Bueno, de todas maneras, nosotros en el canal de YouTube nuestro de Coira Diestrador compartiremos los vídeos vuestros, ¿vale? y publicaremos también en nuestras redes sociales vuestro concurso para que de esa manera todo el mundo también, pues, por nuestra parte se pueda acoger y pueda conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis buscar el vídeo y las instrucciones para apuntarse en Can Dance Dog Dancing y también las vais a poder encontrar en los canales de de Coira Diestrador, ¿vale? Sí, gracias a vosotros. De nada, gracias a vosotros, ¿vale? Sí. Bueno, ¿qué más vamos a poder esperar de vosotros? ¡Ay! Bueno, hay otra sorpresilla más. bueno, mira, resulta que hace un tiempo nos contactaron de la presidenta de DDI en Europa a través del canal de YouTube para ver cómo estaba aquí el tema del Dog Dancing y demás y, bueno, dijo que a ver si nos interesaba que hiciéramos algún curso, un curso de jueces. Bueno, solo dijimos que por supuestísimo que sí, para eso tuvimos el placer de contar con el Club de la Huella, con Lourdes, y Susana, que nos están echando una mano y les damos las gracias desde aquí también. Bueno, iba a ser para este noviembre, pero con el tema del COVID, lógicamente, pues se ha tenido que aplazar, entonces todavía no tenemos una fecha de cuándo se volverá, de cuándo se podrá hacer, pero bueno, estamos retomando y sobre todo a ellos que tienen una agenda súper apretada, nosotros no tanto, ¿no? pues nos tienen que decir cuándo. Y otra cosa muy importante que también vamos a hacer si vienen, es que se va a celebrar el primer campeonato en España de dog dancing con las reglas de DDI oficial. Bueno, y esto tenemos que decir que no estamos solos porque tenemos compañeras que nos están apoyando muchísimo, que también estamos viendo muchísimo el dog dancing, lo que puede, me gustaría darle las gracias desde aquí también a Angie del Vínculo, a Ana Sachs, también de Ana Suspe, perdón, de Dos Pau, a Susana Campos, que de hecho fue la primera persona que compitió este año además en dog dancing, fue en Piñán. Susana Campé, la llamo yo ahora, por decirlo. Porque ya tiene el reconocimiento internacional. Bueno, compitió este año y pudimos ir con ella, la verdad que lo pasamos fenomenal, y bueno, también está Marisa Jaquero del equipo Tetavino. con ella tenemos mucha confianza y es verdad que estamos intentando entre todo un poquillo impulsar también el dog dancing, así que desde aquí muchísimas gracias. Y recomendamos también que las veáis porque son gente que hace trabajo chulísimo. Pues empezaremos a ver eso y bueno, muchísimas gracias por promover tanto el dog dancing, veo que no estáis parados y que estáis moviéndolo mucho, así que yo supongo que poco a poco iremos viendo más trabajos de dog dancing aquí en España. Creo que sí. Gracias también por todos los vídeos que subes en YouTube sobre dog dancing, sobre para poder coger y iniciar a la gente en dog dancing, ¿vale? Pues algo que la verdad es un poco necesario poder localizar aquí en España gente que pueda hacer esta modalidad canina, deportiva, de ocio, divertida, un poco de todo. Es súper importante dar formación y dar a conocer este deporte ya que es minoritario. Sí, sí. Bueno, tenemos que agradecer a gente como vosotros que la verdad lo hace muy fácil porque bueno, estáis dispuestos siempre a ayudar a los demás y eso es importante. Encantada de teneros aquí en casa. Bueno, muchas gracias. Hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos nosotros previsto también con los cortes y tal. Quiero daros las gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por habernos explicado un poquito más sobre el dog dancing. Recordarles a todos que vayan a vuestro canal y que se apunten a este campeonato que aunque sea simplemente por divertirnos un rato, lo vamos a pasar muy bien con todos esos vídeos seguro. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tania y Alfredo. Muchísimas gracias. Y nada, espero ver muchas más cosas de vosotros. ¿De acuerdo? Decir que si alguien se ha quedado con alguna duda o lo que sea que nos puede contactar que se la respondemos pues encantamos la vida. Y si tiene alguna duda de normativa y todo eso se la podemos responder. Hablaremos si eso, veremos a ver de poder coger y contactar con vosotros para poder difundir un poco lo que es normativa y desde luego me apunto eso que la gente que tenga dudas que contacte por favor o con Tanda Stock Dancing con nosotros y les pondremos también en contacto con vosotros. Muchas gracias gracias a vosotros y a vosotros por todo lo que nos aportáis. Gracias, muchas gracias. Gracias de todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye-bye, y'all. Gracias por ver el video